Y nosotros estamos ya con Marco Uriarte, nuestro corresponsal en Cajamarca, para que nos dé más detalles sobre este hecho. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Te escuchamos. Adelante. Buenas noches. Juliana, muy buena noche. Me encuentro en los exteriores del Hospital Regional Docente de Cajamarca. Durante toda la mañana se debatió por parte de los profesionales especialistas. Marco, se me fue tu aburrido. Ahí estás. En el aborto terapéutico que había solicitado tanto el padre como la víctima. En este caso hay que señalar que tenemos de fuente confiable que se aprobó este aborto terapéutico para esta menor. Después de que hay ahorita un gran hermetismo por parte de las autoridades de salud. Y también el padre, desde el mediodía de hoy, ya no está brindando ninguna información. Lo cierto es que ya se aprobó esto. La menor, según los exámenes realizados, cuenta con nueve meses de gestación. Nueve semanas. Y, perdón, nueve semanas, perdón, nueve semanas de gestación. Y la fecha aún no se determina cuándo se estaría realizando este aborto terapéutico. Igualmente, hay que señalar que para el día viernes 27 está programado lo que es la cámara GESEL, según nos informaba el padre de la menor. Que además es alucinante que habiendo transcurrido más de un mes desde que este padre va y deja sentada la denuncia por violencia sexual, donde además ya en realidad pasar por el médico elegista es casi absurdo, tomando en cuenta que la mayor prueba de que una niña ha sido violentada es su testimonio. Y el embarazo, la niña está gestando. Entonces, ya más allá de que la haya embarazado el abuelo paterno, el abuelo materno, los dos son violadores, los dos son abusadores sexuales de menores de edad. Los dos se tienen que podrir y pasar el resto de sus tristes, penosas y asquerosas vidas en la cárcel. En la cárcel, eso es lo que corresponde. Y por eso es que ayer realmente yo sentía tanto orgullo de escuchar a un padre capaz de enfrentarse a su propia familia con tal de defender la salud, la dignidad, la honra y el estado emocional de su hija. Eso es algo que no lo vemos comúnmente. Algunos piensan que es un tema de ignorancia, de cultura. No, no, no. En las mejores familias, muchas veces, este tipo de cosas se tapan, se le echa tierrita porque sería un escándalo. ¿Qué va a pensar la gente? La familia que posa para las revistas sociales, miren ustedes como un hombre humilde, que le ha costado un mes recolectar 3 mil soles para tratar de encontrar justicia, finalmente ha logrado que su hija sea sometida a un aborto terapéutico y que los dos depredadores de esta niña de 14 años estén ya en manos de las autoridades. ¿Quiénes participaron en esta audiencia, Marcos? Te escuchamos. Bueno, tenemos entendido que todos los integrantes o la mayoría de integrantes profesionales del Departamento de Ginecología, como también uno de los psiquiatras de este centro de salud. Quería señalarte que es indignante, Juliana, que el abandono del estado que hay en ciudades o en pueblos del Perú profundo, donde no accede a la salud, no accede a la justicia. Conversando fuera de micrófono ayer con el padre, nos señalaba que inclusive fueron un tanto ultrajados verbalmente por los miembros de psicología del centro mujer de familia de lo que es la provincia de San Marcos, acusándolos inclusive de que si abortaban podrían ir presos. Igualmente nos señalaba que la fiscalía de San Marcos señalaron que si en caso las rondas intervenían serían acusados de secuestro. El padre, en lágrimas en los ojos prácticamente nos decía que hay bastante injusticia en el Perú profundo de nuestro país. De acuerdo, de acuerdo. Y además hay una ley. O sea, aquí no hay tanto que evaluar. Estamos hablando de una niña. Estamos hablando de varios casos similares que se han presentado a lo largo de los últimos años, porque ahora se denuncia más. No es que esto sea una novedad. Ha sucedido mucho durante la historia, pero ahora la gente habla más y la gente denuncia más. Y hay una ley que dice que el aborto terapéutico está permitido, que se puede detener una gestación, un embarazo cuando la madre corre peligro. Y una niña de 14 años no está preparada físicamente, su organismo no está preparado para traer un hijo al mundo. Hace poco hablábamos de una niña a la que la obligaron a seguir con una gestación y la niña murió en el parto. Murió en el parto, nació el bebé y la madre murió. ¿Y qué se esperaba? Si este hombre valiente, este gran padre, Juan, no hubiese llamado a RPP y esta noticia se hubiese hecho, digamos, pública y cobrado la magnitud que hoy tiene, no habría hoy una respuesta de una junta médica. No habría una respuesta ni siquiera de los representantes del Ministerio Público, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a creer que Lima es el Perú y que lo que sucede en poblados, caseríos, pues, al interior del país son cosas que se tienen que solucionar ahí nomás. No, están muy equivocados, muy equivocados. Marco, te escuchamos. Sí, eso es cierto, Juliana. Realmente, como te recalcaba, el padre se quejaba de esto de que no hay justicia en pequeñas ciudades como San Marcos, en los distritos mismos del Perú Profundo y que, indudablemente, hacen llamado a que actúen en forma humana tanto fiscales, jueces, policías, médicos, inclusive psicólogos, que, indudablemente, han maltratado tanto al padre como a la niña, que en este caso ya, bueno, se encuentra en este hospital siendo atendida a la espera de lo que se realice con esta intervención quirúrgica. Hay que resaltar, Juliana, ojalá se pueda poner un banner en el apoyo de ayuda solidaria a este padre. De acuerdo. Porque realmente aquí en Casamarca está solo y no tiene cómo poder realizar sus gastos de alimentación y de hospedaje. No, además nos contaba que la madre se ha quedado en el pueblo donde él vive, que no es cerca al hospital donde está la niña y él la está acompañando, que, por suerte, tiene un abogado, pero el abogado, por más de que no se le pague por sus servicios, que esté trabajando de manera altruista, don Orem, hay que pagar por la fotocopia, por el documento, por el trámite que se tiene que hacer a nivel notarial, a nivel ministerio público, por ingresar un documento a mesa de partes. Este hombre ya no tiene dinero. Nosotros ayer mostramos justamente el teléfono de ayuda para Juan, que en realidad no se llama Juan, es el nombre que le hemos puesto, repito, para no revictimizar a esta criatura de 14 años. Tú nos decías, Marco, algo importante, que el aborto terapéutico se va a practicar en la zona de San Marcos, en Cajamarca. A ver, ubícanos un poco en el espacio. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos es del hospital donde se encuentra ella ahora misma internada? Bueno, esta operación, intervención quirúrgica, se debe realizarse en este hospital, salvo que terminen otra situación los médicos. Ok. Te cuento, de acá a Cajamarca, hacia San Marcos, hay aproximadamente dos horas. Dos horas. De San Marcos, hacia el distrito de José Sabogal, cuatro horas. Y ahí, al centro poblado donde vive esa humilde familia, hay otras dos horas más. Son ocho horas. Cerca de seis, ocho horas. Y a veces no hay ni movilidad. Nos contaba que la niña iba a la escuela caminando dos horas. Dios mío. Dos horas. Ella estudia, está en el segundo año de secundaria, y que es muy inteligente, está lamentable menor. Tremendo, tremendo, tremendo. Es una historia de terror, Marco. La niña que nos saca del lugar. Sí, el papá contaba, ¿no?, que la hija en un momento se desmaya en el colegio. Y que luego, claro, todavía antes de hablar, porque si un extraño viene y abusa de ti, obviamente hay tanta violencia física y tanto miedo y terror frente a un desconocido que te está vulnerando, que tú automáticamente sabes que eres la víctima. Pero cuando es alguien tan cercano como tu papá, tu abuelo, tu vecino, de pronto que es casi tu padrino, tu tío, tu abuelo, en este caso tus dos abuelos, ¿cómo es que una niña puede lograr diferenciar lo que es un tocamiento indebido, un acto de violación con lo que esta persona enferma dentro del mecanismo de manipulación que desarrollan los depredadores de criaturas, ¿no?, le dice, ejecuta para que la niña se termine sintiendo culpable. Incluso muchas veces amenazan a los niños, niñas, diciéndoles, si hablas matamos a tu mamá, si dices algo le hacemos lo mismo a tu hermanito, a tu hermanita. Entonces, claro, luego aparecen víctimas de 25, 30 años y la gente dice, ay, ¿por qué hablo tan tarde? ¿Quién, quién, digamos, tiene la capacidad de poner fecha de vigencia, caducidad a un tema tan delicado como es la violencia sexual? Te agradezco muchísimo, Marco Uriarte, por compartir con nosotros toda esta información desde el lugar de los hechos. Desde aquí, un abrazo a esta niña de 14 años. Ojalá que tenga, y espero que sí, todo el respaldo psicológico que necesita a partir de ahora y al padre, por supuesto, que es para mí personalmente un héroe. Gracias.